Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre parte y cemento, en la forma se revuelve. Historias cotidianas en un público es diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí. Les doy la bienvenida a Mirá Montevideo. Como lo anunciamos, hoy el programa va a estar dedicado a los desaparecidos uruguayos. Hoy es 20 de mayo y se realiza, por vez número 26, la marcha del silencio. Hoy es un momento de visibilizar esta situación, de sensibilizar a toda la sociedad y también de reflexionar. Es una causa en la que no se ha avanzado demasiado, lo más que se pueda. Entonces el programa de hoy va a estar dedicado a eso. Recuerden que a partir de las 19.30 vamos a estar transmitiendo por acá por TV Ciudad la marcha del silencio que por segunda vez va a ser virtual debido a la pandemia. Y bueno, los contenidos del programa van a tener que ver con esto. Jorge Temponi en minutos nada más va a traer un informe sobre el proyecto del sitio de memoria 300 Carlos Infierno Grande que se va a construir en frente al ex batallón TS donde estaba el centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos. Después yo voy a estar conversando con Soledad Dosetti que es hija de desaparecidos y nieta de Olga Ramos, una de las madres fallecidas el año pasado. Y bueno, Morena Ferreira obviamente está en este momento en la previa, en la Plaza Libertad, en la previa de esta marcha del silencio virtual. Así que ya le doy la bienvenida a Morena Ferreira. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, More? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Muy buenas tardes, Noe. ¿Cómo estás? Bueno, como muy bien dijiste, acá estoy en la marcha del silencio que este año por segundo año se hace de forma virtual por el contexto de pandemia que estamos atravesando y con diferentes modalidades en las que se puede participar. Y acá estoy con Laura que me va a contar un poco, vamos a hacer un repaso de cuáles son esas actividades virtuales que hay para sumarse hoy. Bueno, nosotros para esta marcha del silencio, como nuevamente no va a poder ser presencial por la pandemia que estamos atravesando, nuevamente intervenimos 18 con la intención de que nuestros desaparecidos estén presentes nuevamente, no olvidarlos, remarcar la importancia del nuevo 20 de mayo, pero convocando a la gente en realidad a dejar las calles de 18 vacías. La intención es que estén las fotos, que esté la pancarta y 17 y media, esta vez cambiamos el horario de lo que veníamos acostumbrados todos los años, poder gritar desde nuestras casas siguiendo la transmisión de familiares que va a ser a través del Facebook de familiares, de TV Ciudad, de APU también, poder seguir la transmisión y gritar los nombres de los compañeros desaparecidos que van a estar acompañados de un mensaje de Alba González y luego se va a cerrar esa transmisión con el himno nacional. La intención es dejar las calles de 18 vacías, es algo muy difícil a veces porque la gente quiere acompañar, obviamente el 20 de mayo tiene una implicancia muy grande y emotiva que nos anima a querer estar, pero atendiendo al tema de las aglomeraciones y la pandemia pedimos en realidad no estar presentes, pero sí gritar presentes en nuestros hogares, en nuestros barrios y en todos los rincones del país donde se siente. En ese sentido muchos vecinos, muchos barrios, muchos pueblos del interior han hecho varias intervenciones y todo eso lo que nosotros pedimos es que se suban las redes, etiquetas familiares con los hashtags mayo o mes de la memoria, marcha del silencio 2021 y marcha del silencio presente que todo eso va a estar en una página de internet que es marchadelsilencio.uy donde se van a ver todas las intervenciones de todas las personas. ¿Y cómo se viene viendo la jornada hasta esta hora? Agotadora, pero se siente la presencia y el encuentro con la intervención acá en 18 de la gente que pasa, que quiere acompañar las fotos, muchos que dejan sus margaritas. Es una forma de sentir que acompañamos y nos encontramos con nuestros desaparecidos nuevamente. Que la falta de la marcha presencial no implica dejarlos en el olvido. Bueno, Laura y vos, sos parte de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. ¿Qué reflexión hacen del día de hoy y de la situación actual de la causa? Sí, nosotros como todos los años seguimos bajo el mismo reclamo de memoria, verdad y justicia porque son muchos los desaparecidos que aún no encontramos sus restos, que no sabemos qué sucedió con ellos. Muchas familias, muchos familiares que se van, las viejas que se van yendo sin saber todavía qué pasó con sus familiares. No de esos hijos, esos hermanos, esos esposos que se los llevaron secuestrados y nunca más se supo más nada de ellos. Y lo que reclamamos es no al silencio, no al silencio cómplice, no al silencio de quienes tienen que dar las respuestas. No a la impunidad. Acá, lo que nosotros apuntamos siempre es una intención política de que tiene que haber un impulso para buscar a nuestros desaparecidos. Bien, ¿y qué significa para vos particularmente este día? Bueno, para mí siempre la marcha del silencio fue el lugar donde yo me encontré con mi abuelo, donde lo conocía en realidad. Porque teniendo 24 años nunca lo conocí, nunca lo vi más allá en una foto. Y la marcha del silencio siempre fue ese encuentro con él, con quienes lo conocieron, con mi propia familia, encontrarnos allí y, bueno, poder sentirlo un poco más cercano y a ir descubriéndolo. Y a ir entendiendo también el por qué se los llevaron. Y repasame un poco, ¿qué va a estar pasando a las 19.30? A las 19.30, con las calles de 18 vacías, lo que va a hacer es una transmisión de madres y familiares a través de su Facebook, a través de TECIBA, a través de APU y muchas radios y emisoras que se van a sumar a la transmisión. Se va a comenzar con un mensaje de Alba González sobre este 20 de mayo. Luego van a estar las fotos de nuestros desaparecidos con sus nombres, gritando presente. Y se va a finalizar con las estrofas del himno, como se finaliza por lo general la marcha del silencio. ¿Cómo han visto este año la reacción de la gente? La reacción de la gente siempre es muy buena y parece que siempre fuese a mayor. Siempre hay muestras cada vez más grandes, cada vez en más lugares, tanto del interior del país como en Montevideo, como también en el resto del mundo, ya sea con el dibujo, una margarita, con una foto, de que la causa está presente, de que nos negamos y prohibimos el olvido de los desaparecidos. Entonces, la compañía es muy grande. Sentir que no estamos solos en esta búsqueda, sino que es una causa de todos. Bueno, y como dice parte de la consigna de este año, todos somos familiares. Y bueno, estamos acá defendiendo esta causa por memoria, verdad y justicia, que es tan importante y tan necesario para todos los días. Y todos los 20 de mayo vamos a estar pasando en este lugar, exigiendo lo mismo hasta que finalmente pase. Y bueno, volvemos a estudio cuando quieras. More, muchísimas gracias. Muchas gracias, More. Recuerdo, creo que, no sé si fue la última marcha del silencio presencial, que fue una noche de lluvia impresionante, cuadras y cuadras, de 18 de julio, con los paraguas, con la gente mojándose. Y es real, ¿no? Cada vez más personas se suman a esta causa. Tendría que haber pasado hace mucho tiempo, pero bueno, a veces las cosas no se pueden. Bueno, ahora nos vamos entonces con Jorge Temponi, que está en su casa y que nos trae un informe sobre 300 Carlos, Infierno Grande. Buenas tardes, Tempo, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Campo? Abrazo apretadísimo en esta jornada esencial para todas y todos. El 300 Carlos, al 300 Carlos, digo, que fue un centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar uruguaya, funcionó como tal cosa entre 1975 y 77. Se le llamaba 300 Carlos por parte de los propios represores. Se le llamaba Infierno Grande o La Fábrica, por parte de las víctimas. Y funcionaba en el galpón, ubiquémonos en el espacio de Montevideo, en el galpón número 4 del Servicio de Material y Armamento del Ejército, al lado del Batallón de Infantería número 13. Esto es en la avenida Propios, en el tramo que está, digamos, entre el Arroyo Miguelete y Camino Casavalle, en esa zona que es la zona de la Gruta de Lourdes. El hecho es que allí hay un proyecto para hacer un gran monumento o escultura. Llámenle como quieran, juguen ustedes, a continuación vamos a ver de qué se trata. Que, bueno, justamente va a recordar esta situación en alas de la memoria y va a intentar no solo hacer contemplar a quienes vayan en su escultura, no solo observar, sino introducirse, atravesar laberínticamente y vivirlo. Pero lo explica mucho mejor quien conversó con Morena Ferreira en esta primera parte del encuentro, que es Taña Hasta Penco, una de las tres, de les tres escultores que están metidos con las manos en el hierro para llevar a algún pie, que lo vemos. Música Música Ese lugar fue un centro de tortura clandestina. Allí más de 600 uruguayos y uruguayos fueron secuestrados y detenidos en ese lugar. Le llamaban la fábrica. En la fábrica se practicó la tortura, se practicó el destruir al ser humano, psicológicamente, físicamente, a modo de, se estudió premeditadamente, no es algo que se hizo de manera aleatoria, responde a una práctica de tortura del fascismo. Música Con Octavio Podestá, Julio Carné, conmigo, nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que una intervención sobre el muro, que es este muro que tenemos aquí, que es propiedad de la UTE, no nos alcanzaba para poder demostrar y mostrar plásticamente lo que ello significó. El arte es una manera de acercar y contar. Es una manera de contar el dolor y transmitirnos las cosas que nos duelen. También transmitir de alguna manera el amor, porque quien resistió ahí lo pudo resistir, porque tenía convicciones claras, quería cambiar por un mundo mejor y por amor a su familia, a sus hijos, a toda su gente. Entonces, nos dimos cuenta que la percepción era un elemento sumamente importante. Entonces, pensamos ya en este muro como parte del proyecto. Este muro se integra, podemos pensarlo en él como en una linealidad del tiempo. El tiempo lo podés empezar desde aquellos años, 1975, donde se practicó y funcionó este centro, o el futuro, que lo podríamos pensar hacia Casa Valle. En este lugar teníamos que hablar del clandestino, del encierro, de todo lo que ahí ocurrió, y que era un centro de tortura. Entonces, no queríamos ubicar a un barrio, a un lugar donde la vida transcurre figurativamente el dolor. Teníamos que buscar la manera de representarlo. Entonces, pensamos en tres módulos grandes de hierro, acero corten, imagínatelos, son el del medio, nueve metros de altura. Rompe con esta geografía. El muro hubo que retirarlo, formar un buche, como para quebrar esta linealidad del tiempo, y así de alguna manera decir que esto fue un quiebre, y esto es anómalo. Y a su vez nos permitía un espacio, tipo laberinto, donde poder vivenciar todas estas sensaciones. Es decir, que es un memorial que se siente al recorrer. Elementos como, por ejemplo, los planos inclinados, tanto del suelo como de los planos verticales, nos hacen a nosotros sentir la inseguridad. Es como cuando tú vas en un barco y el barco se mueve, caminas de manera inclinada y te sentís inseguro y necesitas agarrarte de algo. Esa es la inseguridad. Una pared que se te puede venir como encima, porque las paredes son oblicuas, también te da esa idea de encierro. Una puerta que no es puerta, porque tenés que, para pasarla, subir un escalón, también te está diciendo que las puertas no son como las de una casa. Una ventana inalcanzable, como la que hablábamos, que como está construida, el proyecto habla de que sea construida en base a planos inclinados, hace que la luz aparezca y desaparezca. La podés ver, es como que jugás con la ubicación de en dónde está esa ventana. En el primer módulo, también sobre planos inclinados y filosos, aparece esa escalera al infierno. Son algunos escaleones que simbolizan a esa escalera. Elementos en el suelo, todos estamos hablando por el lado detrás, ¿verdad? Son obstáculos que tenés que sortearlos para poder seguir adelante y recorrer el lugar. Y otro elemento es el sonido, baldosones de hierro que al pisarlos van a emitir el sonido que es parecido al que se emitía al entrar la camioneta por la reguera, que era la indicación que estabas entrando a este lugar. Cuando salís de esos tres módulos, caminás hacia Casa Valle, tenés como un momento de recogimiento, de reflexión, de pensar lo que pasó, por qué, en qué momento. Y más allá viene la intervención que es tan importante como esta, que está construida en ocho soportes de hormigón armado que representan los que hasta ahora son ocho desaparecidos en el lugar. Dos de ellos aparecieron, Miranda y Blair. Pero falta la maestra Quintero, faltan muchos otros compañeros que no se saben dónde están. Bueno, esos módulos hacia allá van a representar, si esta es la linealidad del tiempo, la reconstrucción democrática. Y ahí es donde participamos todos en ello. Vecinas y vecinos del barrio van a participar jóvenes en esa construcción. Si esto es filoso, duro, con olor a hierro, aquello va a ser como más amigable, digamos. Donde aparece el color con la cerámica y aparecen otros elementos. Entonces, el barrio cuenta su historia. Entonces, hablaba con una de esas mujeres preciosas que tiene acá el barrio. Hace años ellos hicieron una obra de teatro en el Sacude, los hilos de la memoria. Y se trata de eso, de ir tejiendo la memoria entre todos. ¿Y por qué? Porque queremos que esto no ocurra, que no ocurra nunca más. Ese nunca más adquiere sentido cuando todos nos apropiamos en defender lo que son los derechos humanos. Que trascienda las fronteras políticas, partidarias, de todo tipo. Tenemos que hacer dignos, nosotros como seres humanos, como uruguayas, como uruguayas, de que esto no puede ocurrir nunca más. Y termina con un enjardinado que podría ser la representación del futuro. Hay cosas que a veces uno no quiere recordar, pero qué importante que es justamente mantener la memoria para que estos hechos no vuelvan a suceder, ¿no, Tempo? Sí, y a través de semejantes talentos como estos escultores y de semejantes proyectos vivenciales, ¿no? Cuando el arte conecta con la sociedad de una manera tan concreta y tan libre. Es impresionante. Ahora vamos a seguir escuchando a los otros dos escultores. Una fe de ratas en el mismísimo programa y en el momento. Mi único consuelo es que es una patinada mental que me pasa a menudo en la vida. Le digo propios a instrucciones. ¿Por qué? ¿Viste que hay gente que le pasa con, yo que sé, de Niro y Alpachino? Bueno, a mí me pasa con propios a instrucciones. Está bien. Es en instrucciones. Es en el camino de las instrucciones, en el tramo que está entre el Miguelete y Camino Casaballo. Instrucciones 1796, para más. Bien, este sitio, además, ha sido declarado oficialmente sitio de memoria por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria Ley 19.641. Y para la financiación, para pagar todo este proyecto y los materiales de la construcción, hay cuentas bancarias que ya les aviso a quienes estén interesados, recojan lápiz y papel porque aparecen ahora en el tape en un gráfico, pero a la vuelta yo se las repito tranquilo y las volvemos a ver. Quien quiera hacer donaciones para que esto se haga realidad, porque están juntando dinero. Vamos al encuentro ahora, de la mano de Morena, con Julio Carné, otro de los escultores, y compartimos también la palabra del veterano Octavio Podestá, siempre a partir de esta concepción artística de memoria. Las energías que va a llevar este proyecto para ser realizado, sin duda que va a llevar el esfuerzo de mucha gente, aparte del proyecto que ya hicimos como artistas, van a colaborar sin duda muchos integrantes de gremios, de la construcción, del acero y otros afines del PICNT, y se van a incorporar también algunas empresas que están queriendo colaborar con nosotros, especialmente por el tema de que la magnitud que tiene el memorial, no va a ser posible hacerlo todo acá en sitio, sino se va a tener que hacer algún elemento en fábrica. Algunos de los elementos son muy grandes, tienen entre 5 metros de ancho y 10 metros de alto, la materialidad que elegimos para esta parte del memorial, el acero, acero corten, un acero que se auto-oxida y se auto-protege, o sea que no va a llevar un tipo de mantenimiento, y además expresa la frialdad, como que fueron tratados los prisioneros que estaban aquí enfrente, y además la filocidad, la dureza, hasta el olor del acero es muy particular. Entre otras cosas, además de los elementos que van a componer de la parte semiótica de la obra, y que además no solo fueran recordatorios de lo que fue, sino que fueran reparatorios con las víctimas que estuvieran allí. En sí son algunos elementos como, como les decía de la mirilla, la mirilla para ver enfrente donde era, el ruido que hace al caminar, y que tú lo sentís cuando otro hace ruido por detrás, el laberinto, las paredes opresivas que te encierran, esas cosas son muy importantes, y expresarlas de una manera a través del arte, de que estemos lo más lejos de hacer apología del delito, y apología de la tortura que aquí se practicaba. ¿Y más o menos cuánto tiempo llevaría este proyecto? Bueno, a partir de que tengamos los recursos para poder iniciar la obra, estimamos que entre cuatro y seis meses podría llegar a estar pronto. Se va a hacer un lanzamiento promoviendo la campaña financiera para este memorial, que se va a hacer a nivel nacional e internacional, con diferentes organizaciones de derechos humanos, en el extranjero, con las organizaciones que ya nos han apoyado aquí, desde la misma UTE que cede su espacio para que se instale memorial, como a cada uno de los familiares, allegados, gente sensible que esté de acuerdo con que se mantenga la memoria para que esto no suceda más, y también a nivel del PICNT, hay una campaña financiera a través de sus asociados, de sus afiliados, perdón, para que sea posible. En cuanto al arte que tiene que llegar al pueblo, a la gente, a la calle, hace muchos años que yo estoy pensando esto, y bueno, con el tiempo y con el insistir, se fue dando, ¿viste? ahora en este proyecto me tocó muy, muy, muy de cerca, ¿no? Muy, y muy, muy hondo, lo otro era artístico, esto ya cambió la cosa, ¿no? El tema, el tema es muy doloroso, digamos, entonces, este, no era hacer una cosa simplemente linda, y que con forma linda, era que la gente, cada cosa que poníamos, tenía un sentido, tenía un porqué, y eso fue donde ahí nos exprimimos, digamos, este, al máximo para parar eso, ¿no? Cuando tú hablabas de la ventanita, o las chapas, eso, este, yo no lo viví, pero no sé, pero al contarlo tantas veces, uno parece que lo está viviendo, ¿no? Y el que lo vivió, si lo, cuando lo vas a ver, este, es un poco lo que sentimos, o que queremos que se sienta, ¿no? Que no sea solamente una cosa artística, que se pase por ahí, sino que se pase que, cuando salgas de hacer un recorrido, ¿por qué está todo esto acá, no? Y lo que estuvieron pasando por eso. Y bueno, ya con eso, nos haremos muy contentos, o yo nos haremos muy contentos, que se pudiese llegar a, a que se sienta eso. Y algo que da alegría y que conmueve, es la cantidad de gente que se involucra, y de organizaciones, y que se compromete en este tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, impresionante. Y quienes quieran seguir sumándose a través del apoyo económico, para que esto se haga realidad, les repito ahora sí, despacito, los números de cuenta del Grow, les decía, y los vamos a ver ahora en gráfico, ahí están. Caja de ahorro en pesos, 1-1-8-3-8-0-0-0-1. Y la en dólares idéntica, termina en 2. 1-1-8-3-8-0-0-0-0-2. Quien quiere informarse más, hágalo como se hace en estos tiempos, se mete en internet y pega una búsqueda. Y el lunes 24, fíjate vos, viste que Carné decía, va a haber un lanzamiento para la renovación del fondo. Bueno, es el lunes que viene ahora. El lunes 24 en Zalacamacua, la idea no me sigue fino, que esto se transmite, porque en un tiempo de pandemia hablamos de lo virtual. Es a las 15 horas, porque lo ve mucha gente de extranjero también, va a haber sobrevivientes del 300 Carlos, como el ex rector de la Judelar, Roberto Mercarián, por ejemplo, Pastor Leigh, admirando un montón de gente interesante. Irá por Radio Camacuá y redes sociales del Kitsen. Seguimos abrazándonos, campos y pendientes de todo lo que sucede en la pantalla de TV Ciudad en los próximos minutos y horas, con hincapié, por supuesto, a las 19.30. Presente. Buenísimo, Tempo. Muchísimas gracias. Gracias por toda esa información. Abrazo. Y nosotros nos vamos a una pausa. A la vuelta voy a estar conversando con Soledad Osseti. Soledad Osseti es hija de Iliana García y del mundo Osseti, detenidos desaparecidos. Y como una especie de prólogo a esta conversación, me gustaría leer un fragmento del libro Las Soledades de Olga, de Ignacio Martínez. Olga es Olga Ramos, es la abuela justamente de Soledad Osseti, y fallecida justo un tiempito después de que salió este libro el año pasado. Quiero leer este fragmento de lo que habla Olga. Dice, Se parece absurdo, pero es verdad. Hallar sus huesitos, saber el final que tuvieron, es el cierre de una incertidumbre de más de cuatro décadas. Es una manera de saber dónde están. Es poder ir a algún sitio para rendirles regeneración. Pero no hallarlos, mantenerlos en la nebulosa de la desaparición, en la incertidumbre de sus finales, alimenta ideas que pueden rozarse con las más inverosímiles fantasías, con ensoñaciones que, sin embargo, también ayudan a soportar el dolor. Alguien puede hacerse preguntas. Y si vivieran, y si acaso fueran personas sin memoria, abandonadas por el mundo, pero supervivientes al fin de un tiempo de locura. Soledad Dosetti es hija de Ileana García y Edmundo Dosetti, detenidos, desaparecidos, que fueron secuestrados el 21 de diciembre de 1977 en Buenos Aires, cuando Soledad tenía apenas siete meses. Soledad quedó afortunadamente con la señora del portero del edificio donde vivía con sus padres, y ellos no esperaron a que volvieran los militares a buscarla, y la llevaron a un juzgado de menores, y así pudo ir su abuela a recuperarla después de un periplo de más de un mes de trámites y de angustia. Quiero agradecerle por su tiempo y por su testimonio a Soledad Dosetti, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Muy buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por estar en Miramonte Video. Hola, Noelia. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan en este día tan especial. Justamente. Hablemos de este día tan especial. ¿Qué te pasa cuando se acerca el 20 de mayo cada año, que está pasando hace 25 años esta marcha? Bueno, la verdad es que a veces recibo muchísimas llamadas y mensajes de mucha gente, de gente conocida y de algunos que conozco ese día de cada año, y muchas veces la gente me dice, bueno, te abrazo en este día tan triste, pero para mí no es un día triste, para mí es un día muy esperado, porque yo siento que es un día que renueva las fuerzas, renueva como las ganas de seguir luchando. Hay veces que durante el año pasan algunas cosas que a uno lo decepcionan y lo hacen pensar que la verdad y que la justicia son inalcanzables. Son muchos años ya. En el caso de mi familia, 43 años. Y ese día, tanto calor de todo el pueblo, porque realmente son miles y miles de personas que del modo en que pueden, así sea pintando una margarita en un papel y pegándola en su ventana, me mandan fotos, fotos de sus niños con la margarita, distintas expresiones que nos dicen que está bien, que tenemos que seguir adelante, porque si bien muchos son familiares, la amplia mayoría no, no son personas que directamente fueron afectadas, y sin embargo se sienten parte, se emocionan, se esfuerzan, se esfuerzan para que incluso este año y el año pasado, que por el tema de la pandemia no pudimos realizar la marcha, se esfuerzan para que este día no quede perdido. Y yo creo incluso que yo el año pasado, antes del 20 de mayo, tenía mucho miedo, pensé que iba a quedar como en el olvido. Y yo creo que incluso fue más fuerte que cuando hacemos la marcha, que ya es mucho decir. Soledad, ¿quiénes fueron tus padres? Bueno, mi mamá se llamaba Ileana García y mi padre Edmundo Dossetti. Ellos tenían 23 años, tenía mi mamá y mi papá acababa de cumplir los 25, cuando fueron secuestrados en Buenos Aires. Ellos eran uruguayos, pero ellos se habían casado unos años antes y se habían radicado en Buenos Aires por cuestiones laborales de mi padre. Ellos eran estudiantes, mi mamá era estudiante de Humanidades y mi padre de Ciencias Económicas, y allá seguía sus estudios. Y bueno, estando allá en Buenos Aires, en mayo del 77, nací yo y el 21 de diciembre del 77 fueron secuestrados. Soledad, eras una bebé, tenías 7 meses, ¿no? No tenés recuerdos vos de ese momento. ¿Vos en qué momento tomaste con... No, no tengo recuerdos propios. No tenés recuerdos propios. Pero vos en qué momento tomaste conciencia, sentís que tomaste conciencia de tu historia, de tu situación, en qué momento de la vida, lo aceptaste, capaz que en algún momento te peleaste con eso. Siempre lo supe, nunca hubo un día donde me lo contaran. Crecí sabiéndolo, crecí yendo todos los viernes a la plaza en aquella época. Nunca se me ocultó ni se me pergiversó, la verdad. Y eso, la verdad, lo agradezco muchísimo a mis abuelos porque me ayudó a crecer sana emocionalmente. Yo, si bien iba a todo, porque íbamos a la plaza, íbamos a familiares todos los lunes, pintábamos pancartas, armábamos las fotos, o sea, participaba activamente de todo, a la vez también tenía una infancia normal y feliz, como cualquier niño, jugaba con mis amigos. No sé, fue algo que lo incorporé desde siempre, que nunca se me ocultó. Y bueno, no sé, creo que estuvo bien hecho. Muy bien. ¿En qué está en este momento la causa de tus padres, Soledad? Bueno, actualmente hay dos causas abiertas. Una en Buenos Aires y otra en Italia, en Roma. La de Buenos Aires realmente va bastante lenta. Todas llevan muchísimos años. Y la de Roma está en este momento en la etapa de casación, que vendría a ser la tercera etapa. Hubo una sentencia de segunda instancia favorable, pero bueno, ahora tenemos que esperar el veredicto de la Corte Suprema. Y bueno, todo siempre lleva muchísimos años. Y eso es un poco lo que te decía al principio, de que a veces uno se decepciona, ¿no? Porque uno espera justicia, pero la justicia no llega. O sea, son tantos años que un poco deja de ser justicia. Porque bueno, por ejemplo, en el caso de mi familia, mis abuelos murieron los dos. Mi abuela, como tú dijiste, falleció hace seis meses. Y mi abuelo hace nueve años. Y yo en ese momento sentí que ya no iba a tener justicia, porque ya no estaban ellos, que eran los que realmente la merecían, ¿no? O sea, un poco deja de serlo. Pero bueno, como te decía, con todas las muestras de apoyo, uno vuelve a tomar fuerzas. Además, de hecho, justo en el juicio de Roma, en la primera instancia, que se había perdido, yo estaba muy decepcionada, realmente estaba muy, muy triste, cuando llamé a mi abuela para contarle, y estaba realmente angustiada. Y mi abuela me dijo, me dijo así firmemente, bueno, me dijo, pero nosotros vamos a seguir adelante. Yo estaba como con ganas de renunciar, digamos, a ese juicio y a todo. Y mi abuela me dijo así, vamos a seguir adelante. Y eso quedó grabado en mí. Y bueno, ahora que ella murió, lo siento más todavía como una bandera. ¿Y qué significó para personas como tú y para tantos familiares que hace menos de un mes se haya declarado el procesamiento con prisión, de ferro, del militar? ¿Eso qué significa? Mira, Noelia, sinceramente te voy a decir, por supuesto que es importantísimo y tiene que seguir siendo así, porque eso queda, o sea, queda en la historia. Porque eso da una enseñanza, da una enseñanza, por ejemplo, a los jóvenes, a los jóvenes, a todos, pero incluso hasta los jóvenes que hoy por hoy eligen la carrera militar, les enseña que en algún momento, que no se puede hacer cualquier cosa, que no hay una impunidad total. Pero también te diré que yo personalmente siento que todos los militares que han sido procesados realmente han sido, no sé cómo expresarlo, pero muy, muy leves sus condenas. Porque en la realidad están todos en sus hogares, están todos en la comodidad de su casa. Sí les pesa la condena procesal encima, sí les pesa la condena popular, pero, no sé, yo siento que las penas han sido muy, muy leves o que por lo menos la ejecución de la pena, digamos, ¿no? Cómo realmente se viven. Sole, atrás tenés la foto de tus padres, ¿verdad? Atrás tuyo. Sí, las tengo acá. Ahí están los tres. Porque ahora, este... Cuando vas para atrás aparecen los tres. Sí, hay una pequeña... Sí, las tengo conmigo porque yo en este momento estoy en la ciudad de Carmelo, y se hace un pequeño homenaje, un pequeño acto en la plaza principal de Carmelo. No es una manifestación porque, bueno, justamente por el tema sanitario no se puede hacer, pero se van a hacer unas ofrendas florales, y, bueno, ahora a las siete pensaba participar con mis hijos. Genial. Bueno, entonces te dejamos que faltan, creo que 15 minutitos, un poco, 19 minutos para las siete. Sole, muchísimas gracias por tus palabras, por tu testimonio, y, bueno, a seguir luchando y ojalá cambie, ¿no? Cambie esta lentitud, digamos, y pueda hacerse justicia. Realmente es lo que nos deseo. Por favor, muchísimas gracias a vos, Soledad. Bueno, eso era el testimonio de Soledad Dosetti. Llegó el momento de partir, ya estamos cerrando Mirá Montevideo, hoy dedicado a los desaparecidos uruguayos. Recuerden que a partir de las 19.30 se va a estar transmitiendo acá por TV Ciudad la marcha del silencio virtual por segunda vez. Nos queremos ir con un video de una canción que hizo La Murga Hay Alberto, que es una murga del cerro que ha participado en el último tiempo en Murga Joven. Lo hicieron con mucho esfuerzo, el tema se llama Margaritas. Contaron con varios invitados y además con tres intérpretes de lengua de señas. Ellos quisieron que fuera un aporte para este día. La letra de la canción Margaritas es de Gerardo Franco, la música es de Maxi Peraza y cuenta también con un fragmento de un poema de Mario Benedetti. Así que felicitaciones a todos los involucrados en este video y en esta canción que realmente les quedó muy linda y es con lo que nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos mañana a partir de las 18 horas acá en Mirá Montevideo. Gracias por ver el video. Otra vez el silencio y la oscuridad de San Pablo que va una vez más a marchar. Ronca voz el desgaste de tanto andar reclamando saber dónde están y gritar. Y gritar nunca más nunca más nos podrán pisar nunca más nos podrán cortar margaritas florecen por la ciudad por los que vendrán por los que vendrán margaritas por los que no están margaritas florecen margaritas florecen están en algún sitio están en algún sitio estoy segura allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando preguntando dónde carajo queda el buen amor porque vienen del odio margaritas por los que vendrán margaritas por los que no están por los que se fueron sin la verdad una vez más el silencio un estruendo infernal cientos de almas que son miles más reclamando verdad un año más no hay justicia y se sale a marchar son memoria y presente serán dónde están en silencio y sin hablar en silencio y sin hablar son miradas son miradas son sesueños que abrazan se juntan todos cantan infinitos son sus huellas el rastro son caricias sus manos son la palma tendida son fuego son vida anhelando descanso nunca más son bien son carbos son son Gracias por ver el video.